Tu Jesús, Señor Cristo, don Miguel Jesucristo, tú eres la palabra de Dios hecha carne, plantaste tu tienda en medio de nosotros y te has quedado. En este último lunes de 2019, en el silencio de la noche, contemplamos este misterio de amor representado en estas tres imágenes. Tú eres el centro rodeado de los dos seres humanos que más trabajan. Queremos amarte con el corazón de tu vida, con el corazón de tu ser, y queremos, Jesús, que tú seas el centro del principio y el fin de nuestras vidas. Para muchos, este año ha sido largo, grandes retos. También ha sido un año de muchos regalos. Y al terminar un año pareciera dentro de vosotros que algo diferente va a ocurrir, casi una forma mágica, cuando bañaba el reloj de las doce. Pero las doce y uno nada ha cambiado. Será lo mismo. El mismo reto. Las mismas dificultades. Nuevos retos. Nuevas bendiciones. Nuevas bendiciones. La vida fluye siempre. La vida nos separa y arranca de nuevo. La vida fluye. Algo va a cambiar. Algo va a cambiar. O algo queremos que cambie. Y es uno, Señor. No la vida. Por eso decidí mantener esta noche casi la última. Para estar contigo y que tú estés con nosotros. Y pedirte que el que tiene que cambiar soy yo. Mi forma de responder a las situaciones, al reto. Tener más silencio en mi vida. Tener más silencio en mi vida. Luchar que más. Escuchar al otro y alabar que más. Quizás algo de mí que debe cambiar es callar. Saber callar. Pero no un silencio cobarde, Señor. Un silencio sabio y prudente. Y ante todo, Señor. Y ante todo, Señor. Actuar. Ser más auténtico y auténtica. Ser más transparente. Para que tu palabra eterna. Luz de Dios. Te reflejes en cada uno de nosotros. Solamente, Señor, podremos ser mejores si te amamos más. Por eso queremos amarte como tu madre y tu padre adoptivo, José. Eres más amantes sin egoísmo. Ellos no te retuvieron. No te contraron. No te paralizaron. No te cortaron las alas. No te olvidaron. En silencio, mi amor. En silencio, mi amor. Señor. Señor. Se damos cuenta. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, en este nuevo año. Quizás es algo que también debemos cambiar en nosotros. No vivir como anestesiados, medio domingos. Queremos quitar. Queremos fijarnos en cada horno de cada día por donde Tú pasas. Queremos responderte mejor. Queremos darles más Ante todo, Señor, en esta noche, gracias Porque en mitad de la oscuridad, de la soledad de tanta gente De tantos pobres De tantos inmigrantes Tantas luchas, de tanta injusticia Tú, Jesús, sigues plantando tu tiempo Sigues creyendo en nosotros Sigues apostando por el ser humano Gracias Ven, Señor, Jesús Hazte carne ahora a nosotros Hazte vida y presencia Para el mundo que sufre Y el mundo que sea Y el mundo que sea Cristo 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 Dios Todopoderoso, que tenga misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y nos queden a la vida. Aquí está el Señor, donde está el amor, está el perdón. Donde está el amor, ahí está el Señor, donde está el amor, está el perdón. Donde está el amor, ahí está el Señor. Donde está el amor, ahí está el amor. Donde está el amor, ahí está el amor. Donde está el amor, ahí está el perdón. Donde está el amor, allí está el Señor. Donde está el amor. Donde está el amor, ahí está el amor. Donde está el amor. Donde está el amor. Donde está el amor, ahí está el amor. Donde está el amor, ahí está el amor. Donde 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 está el amor.